¿Qué pasa chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en RuneGore, un roguelike autobattler si no me equivoco. Quiero probarlo, lo llevo ya un par de días con este juego instalado en mi ordenador, pero no había tenido ocasión de jugarlo y traerlo al canal, así que sin más dilación, empezar. Tiene buena pinta el pixel art. ¿Qué es esto? Esto va a ser un vicio, ¿no? ¡Hola! Correr hacia adelante mola, pero sabes que es incluso aún mejor, por ejemplo, matar cosas. Un segundo. La música afuera. La música afuera. De fondito. Las baterías suceden automáticamente, así que no te preocupes demasiado por ellas. A ver... ¡Hostia! Y nosotros lo que hacemos es alterar las estadísticas de nuestro personaje para que ataque más deprisa o haga más daño. Uf, pues eso me está poniendo muy cachondo, ¿eh? ¡Ey! Este mazo maldito dejó caer algunas cartas. Impresionante. Puedes elegir algunos de ellos para la próxima batalla si tienes que matar a un enemigo no es suficiente. Oye, aquí faltan puntos o comas, ¿eh? Héroe atacó a un oponente, héroe atacó a un oponente, intenta obtener madura. Elegir tres. A ver... Ah, pero... Supongo que agregará un par de tarjetas para ti. Coño de la puta madre. Usa tantas tarjetas como quieras. Convierte a tus enemigos en un lío sangriento. Reduce sus huesos en polvo. ¡Más sangre para el lío de la sangre! Ah, influyo yo aquí, ¿no? Ah... Ese bastidor de armaduras no tenía huesos. Bueno, lo que sea. Sin embargo, te dejo algunos equipos. Si recoges estos, se quedará contigo para siempre. O hasta que equipes algo más en la misma ranura. Aún te ataquen dos. ¿Y dónde veo las ranuras? ¿El Kono me ataca? Me ataca, sí. ¡Ay, perdón! Ah, el artefacto, ok. Artefacto inicial del héroe. Hace todo lo posible, así que... Vale. Esto me cura un 10% de la vida después de la pelea. Héroe ataca a un oponente... ¿Cómo? Si entresierras los ojos muy fuerte, puedes distinguir la silueta de tu próximo oponente. Y todas sus stats. Pero ¿qué le importa? Los niños geniales se lanzan ciegamente a las batallas de todos modos. Moveré esta ventana para que no se estorbe. Espérate. 75 de vida, 4 de ataque y 0,0 de... ¿Qué? No juegues a las cartas. Después de 5 segundos, se rinde. ¿Después de 5 segundos, se rinde? Vale, imagino que puedes llegar a matarle, ¿no? Logra desbloqueado. A ver. There is no turning back. Tutorial completado. Ok. Oye, felicitaciones por derrotar al jefe. Parece que has llegado al final del tutorial. Y ahora tienes más niveles que hacer. Nivel desbloqueado, la selva. Esto me está volando, ¿eh? Un camino olvidado en un bosque olvidado. Nadie recuerda dónde conduce. Va para allá, ¿no? Caballero, arquero. Y esto será... Parece que tiene como un arma larga, ¿no? Consejo pro. Puedes jugar las cartas mientras corres hacia el enemigo. Demasiado genial, ¿vale? Daño 2. Vida moderada. Magia pocha, ¿no? Recupera vida después de la batalla. Pionero derribando puertas. ¿Vale? ¿Qué es esto? Utilizar marca. Marcado. ¿Qué hace la marca? Esto es un meme, ¿no? Esto es un meme. Elegir tres tarjetas. Aumentar la velocidad de ataque en uno. Quiero eso. El ataque oponente. Utilizar marca. Atoque a un enemigo y aplica marca. El objetivo recibe un 25% más de daño. Nice. Otorga armadura por cuatro segundos. Armadura. Está guapísimo esto, ¿no? ¿Y cuál es mi maná? Esto de... Ah, no. No tengo maná, ¿no? Inicio del combate. Otorga dos armaduras. ¿Vale? Botas. Dobla la corriente de... O sea, la cantidad de armadura que tengo. Armadura, armadura. Armadura. Y esto. Esto revienta, ¿no? Hay que matarlo rápido. ¿Cuatro segundos? ¡Prisa, prisa, prisa, prisa! Hay que matarlo en menos de 30 segundos o te explotan en la boca. Mientras pasabas... Ay, que hay eventos también. Mientras pasabas corriendo junto a algún personaje sombrío, se las arreglaron para venderte una caja de botín. ¿Pero cuál? Azubre, aguamarina, starlight. Starlight suena muy bien, ¿no? Carta gratis. Vale. Aumenta todas las ganancias de armadura en uno. Vale. Aumenta el velocidad de ataque por 6 segundos. Y... Otorga armadura si un enemigo está marcado, obtiene el doble. Ataca un enemigo que haga armadura igual al daño. Esto está guapo, ¿eh? ¿Qué es eso? Un armario tocho, ¿eh? Jefe, caja. Arma. Ah, me sustituye el otro. Cada 4 ataques ralentizas al oponente. No. Utiliza marca. Otorga la tarjeta de activación marca. Aumenta el ataque por 5 segundos. Me llevo esto. Armadura por 4 segundos. Y ya está. ¿Me está pegando a mí? Sí. Lo acabo de puto reventar. Artefacto. La ganancia de armadura aumenta un 100%. Duplica el ataque del héroe hasta que recibe daño. Reinicia cada batalla. Comienza de batalla. Todos los enemigos obtienen dos marcas. Prefiero esto, ¿no? Inicia el combate. Da carta base. No. 40. Otorga armadura. Te hace perder después de cada 3 segundos. ¿Cómo? Te hace perder después de cada 3 segundos. Ah, me hace perder armadura. Entiendo. Consigue berser por 10 segundos. Da 10 velocidad de ataque, pero el héroe recibe un 50% más de daño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo he hecho armadura. Piso 2 de 2. Está marcado todavía, ¿no? ¿La marcas para siempre? Me pega mucho, ¿eh? Hostia, pega muchísimo. Lo que... No subes de nivel ni nada, ¿eh? Cada 3 ataques ralentizas. Ataco a un enemigo. Si te ha marcado, ataca una vez más. Está guapo, ¿eh? Cartas de ataque al pegar. Esto. Si te ha marcado, ataca una vez más. ¿Marcado? ¡Eh! Me está robando vida. Lo he hecho mal. Tenía que haber puesto la marca primero. Sombrero. Aumenta la potencia máxima en 20. ¿Cómo que la potencia máxima? ¿Qué es la potencia? Velocidad de ataque. Otro que tienes armadura. Mejora después de cada jugada. Ah, cada vez ataca más deprisa, ¿no? Qué guapo. Ah, la potencia es la vida máxima. Tiene un Ange, hijo de puta. Resucita. No para de resucitar. Hostia, me han reventado. Es un largo camino hasta el próximo enemigo. Así que usa este tiempo para meditar. Mientras que sigue corriendo. La siguiente carta se reproducirá 5 veces. Las siguientes 3 cartas se reproducirán 3 veces. Día disponible de probabilidad de que cualquier carta se juegue 2 veces. Prefiero esto, la verdad. Es un artefacto. Aparece todos los secretos de este mundo. Esto es para siempre, ¿no? Aumentar la velocidad de ataque en 8. Aumentar la velocidad de ataque en 1. Estas en 8. Vale. Utilizar marca para cada 4 armaduras que tenga. Un enemigo aplica marca. Está bastante bien, tío. Y armadura por 2. Speed up. Ah, por la espada, ¿no? Llega como pego de rápido ahora, ¿eh? El paquete. ¿El qué? Este temible enemigo no tiene habilidades. 150 de vida. Pega 25. Cada 3 segundos. Ataque a un enemigo una vez. Actualizaciones después de cada vez que se juega. ¿Cómo? Actualizaciones después de cada vez que se juega. Cada 2 ataques otorga 4 armaduras. No puedo quitarme el arma ni de coña, tío. ¿Esto qué es? Otorga la reencarnación con 100% de vida máxima por un... Hostia, está muy bien, ¿eh? Dios, tiene un montón de armadura, ¿no? Me va a pegar de 25. No me lo bajo ni de coña, vamos. No puedo matarle, ¿eh? No puedo matarle ni de coña. Esto es full dark soul, ¿no? El tipo está desbloqueado, guardabosques. Ey, ¿la resurrección? ¿Me explicas cómo mató a ese tío? Que me pega de 25. A ver. Uf, pero veo un fallo, ¿eh? Veo un fallo en el juego y es que no hay progresión fuera de la partida. Estaría bien que pudieras buffar al personaje de alguna forma. Más 0,1 de velocidad de ataque, más 1 de daño, más 2 de armadura cuando matas a un enemigo. Cosas así, ¿sabes? De forma permanente. Tiene muy poca vida, tiene mucho ataque. Tendrás un segundo de esquivar después de cada carta jugada. Usa magistralmente su arco. Nadie espera ser estrangulado por la cuerda del arco. Vale, tengo que jugar una carta cuando quiero dodgear, ¿no? Tollado, ¿no? Vale. Otorga evasión por 2 segundos. Veloz de ataque en 2. Ataque a un componente y le otorga evasión. Otorga evasión en 2 segundos. Utiliza veneno. Inflige daño o tanto. Ataque y aplica veneno. Inflige daño crítico. Venga. Ah, qué mal lo hice. Veloz de ataque en 4. Hombre. A meter velocidad de ataque en 6 segundos. ¿Esto qué es? Utiliza evasión. Mejora después de cada jugada. Utiliza una tarjeta al azar. O sea, si llego esto... Tengo 3 de evasión, ¿no? Entregar un segundo de evasión cuando se... Vale. Te encuentras con un lindo duendecillo. Estás jugueteando con algo en sus manos. Roba el gobo. Sigue corriendo. Tomaste lo último que tiene el pequeño gobo. Pero se las arregló para patearte... Patearte las nueces. ¿Qué me he llevado? Ataca dos veces. Inicio del combate. Otorga esquivación por 2 segundos. Esquivación, tío. Va, tengo un montón de cartas, ¿no? La caja. Cada jugo de ataque es ralentizo. Aumenta el ataque. Influye daño crítico. Evasión. Elija el artefacto. Aumenta tu daño por 1 cuando el oponente falla. Te da crítico cuando se juega una carta. Puedes tomar una carta más después de cada batalla. Esto es bueno, ¿eh? Un segundo. Inicio del combate. Otorga esquivación por 1 segundo. Otorga esquivación por... Utiliza veneno. 100% de probabilidad para esta carta es regresar tu mano instantáneamente. La probabilidad se reduce en cada jugada. Otorga evasión por 1 segundo por cada veneno utilizado en los enemigos. ¿Qué es esto? Mis ataques utilizan veneno en lugar de causar otorgaño. ¿Qué? Aumenta tu ataque en 1 segundo durante 10 segundos. El daño se reinicia después. Voy a poner el veneno este, ¿no? Esto es para el siguiente piso. Piso 2 de 2. ¡Ey! ¡Es stun! Vale. Un ralentizo, ¿qué? Evasión. Aumenta el ataque. Ataca y otorga veneno. Ataca dos veces. Ataca dos veces. Rápido. Hay que reventarlo, ¿eh? No hace falta eso. Vale. Inicio el combate a atacar al enemigo al azar. ¿Me queréis dar algo de otro lado, coño? Que no sea las botas. Utiliza evasión. Mejora después de cada jugada. Voy a llevar todo esto. Es que intento jugarla antes de que me vaya a pegar, ¿sabes? Es un árbol que... Ah, vale. Es un árbol que me va a estar al próximo enemigo. Así que usa este tiempo. La siguiente carta se juega cinco veces. Eso. Más combate, ¿no? Hombre. Cada carta jugada aumenta tu velocidad de ataque por 0,6. Cada ataque atorga un segundo de evasión por cada cuatro segundos. Tengo muchísimas cartas ahora, ¿eh? Vale. Tengo un montón de... Vale. Este yo creo que ya le pudo ganar, ¿no? Estas botas son mejores. Crítico, crítico. Crítico, crítico. Es que me vi un contador en la cabeza a pensar que era de esquiva y era el daño, tío. Lo tenía hecho, cabrón. Vale, ya entendía el cazador. Me parece la hostia el cazador, ¿eh? ¿Puedo jugar con...? No. Vale. Me gusta mucho más el cazador que el guerrero, creo, ¿eh? Cuando un enemigo falla utiliza un menudo para ser... Es una mierda. ¿Te imaginas que los personajes subiesen de nivel? Sería la polla, tío. Ataca al enemigo al azar, le inicia el combate. Evasión, evasión. Tonto. Vale, el Starlight ya no me quiero. Agua marina. Ya tengo las mismas botas. ¿Me queréis dejar de dar putas botas? Vale, diría que le mato, ¿no? Vale. La caja. Aumentar el crítico un 60%. ¿What? Creo que me daba tiempo a 2-yard, tío. Mucho lag. Tío. Me lo voy a pasar por mis santos cojones, vamos. Bien. Velocidad de ataque en 2. Velocidad de ataque en 6. El ataque. Vale. Speed up. Me quedé sin cartas, ¿eh? Ah, vale. Te las robas. Te robas las cartas, hijo de puta. Cada 4 ataques influyes daño crítico. Joder, tío. Esquiva, veneno. Venga, aumenta el ataque. Eventito. Mi vida al máximo. Velocidad de ataque más rápido durante 3 batallas, más un daño por 5 batallas. Velocidad de ataque. Bien. Aumenta el daño que tengo en 40. No me hizo falta. No me hizo falta hacer nada. Velocidad de ataque. Veneno. Y veneno. Vale. Ahí está bien doyado, tío. Comienzo. Todos los enemigos obtienen dos marcas. Sanar 20 de vida máxima después de la pelea. Necesito eso. Es la runa del soldado. Es increíble. Inicio el combate. Una carta aleatoria de tu mano. Obtienes este efecto. Vale. 4 de venenos. Otro que va 100 por un segundo. Por cada veneno utilizan los enemigos. Velocidad de ataque. Venga. A ver si mato al puto boss, tío. Buena. Un 20%. Cada ataque otorga un segundo de evasión por cada 4. Aumenta el ataque, pero evasión no funciona. Duración. Uf, no. Muere, 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 muere. Porque se va haciendo cada vez más fuerte el tío. Joder. Cada carta jugada aumenta tu velocidad de ataque por 0,8. Eso es increíble. Evasión. Utilizar críticos 5 en tu próximo ataque. Creo que me ha pegado. Bueno, todos lleguitos, ¿no? No me veo fuerte. Empezaste a creer en el corazón de las cartas. A tu carta le gustó, a tu carta no le gustó. En realidad no importa, no lo hiciste. Aumentaron su calidad, agradable. Hostia, qué mierda de carta. ¿Y las que tenía yo ya? ¿Me las han quitado? Aumento ataque en uno cada segundo, durante 10 segundos. Me voy a llevar todo esto. ¿Y no hay evasión? ¿Pueden parar de atacar? Vale. De resucitar, perdón. A ver, ¿cómo hago esto, tío? ¿Esquive? ¿No hay esquive? No hay esquive. Y el desbloqueado, a la mazmorra. Y esto me imagino que lo desbloqueas al pasarte la mazmorra, ¿no? Ah, pero al caballero. A la mazmorra. ¿Qué es esto de mil? Oye, te encontraste con varios enemigos. Esta función era para el juego full. Bueno, lo que sea. Puedes elegir tu objetivo. Muéstrales tu poder, te deje con esta carta. ¿Quién tenía yo que pegarle? Le mataré mañana, ¿no? Me voy a morir. Gente, me voy a morir. No puedo elegir el objetivo, cambiar el objetivo. Tiene pinta de que me palpa, de que muero. Porque a veces sube el daño y a veces baja, tío. Me voy a matar mañana, loco. Tiene pinta de que me palpa, de que me palpa, de que me palpa, de que me palpa. Tú, mamá. Ese tiene tres pisos. Pero ¿eso cómo se hace, tío? Igual tiene que pegarle la llave. Era la puta llave, loco. Vamos a meter la potencia máxima en 10. 10. ¿What? Va a haber puertas en todos los... Ataquen uno. Te encontraste con un cactus muy lindo. Ahora quieres abrazarlo. Dale. Abrazo. Cactus se conmueve con tus gestos y te ofrece ayuda en tu aventura. Devolve todo el daño entrante. ¿What? ¡Qué hostias, ¿no? Vaya hostias, pega. Dos de armadura en el diseño del combate. Aumenta de ataque por 5 segundos. Y pega y marca, ¿no tengo? No. Armadura. Me mola lo de lo que te puedes ir preparando, ¿sabes? Cuerpo. Joder, tío. También armas mejores, loco. ¿Y ese cuerpo? Se ha levantado. Quita uno, ¿eh? Quita muy poco. La madre que lo parió. Regresa a la vida con 50% de vida una vez por batalla. Después de jugar una carta, tiene simplicamente la probabilidad de sacar una carta al azar. El héroe resguarda la mitad de su armadura después de la batalla. Aumenta todas las ganancias de armadura en 8. Eso es muy heavy, ¿eh? Espérate, que igual hasta me lo paso, ¿eh? Esa armadura la guardo ya. Cada tres ataques ralentizo. Marcar, marcar y armadura. Un poquito fuerte, ¿eh? La clave es jugar antes de empezar el combate. Cada carta jugada otorga tres de armadura. Hemos echado all-in ese. Vaya paliza, le da. Eventito, ¿no? ¿Quieres recortar tu vida? Doble daño, señor. ¿Qué es esto? Aumenta el ataque por un segundo. 40. Me lo va a llevar. Full daño, ¿eh? ¡Madre, lo que pego! Cada cuatro ataques utilizas marca. Voy a llevar eso. Doble la armadura actual. Vale. Voy a ponerme cartas de armadura porque daño creo que tengo suficiente ya, ¿eh? Buah, lo que pego, tú. Aumenta la velocidad de ataque por ser como 8 segundos. Bloqueo. Se activa cuando la armadura bloquea por completo un ataque. ¡Ustias! Esto es increíble, ¿eh? Pero, claro, reduce la armadura que gano. ¿Y mi carta de daño? Voy a darle la velocidad de ataque, tío. La verdad, lo prefiero. ¿He gastado la de daño? Mucha peña aquí, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Ego un bot de mierda! Aumenta la cantidad de marcas aplicadas por uno. Esto está muy bien, ¿eh? Lo de guardar armadura para el siguiente combate. Está muy bien eso. Inicio el combate y diseño de armadura. Aplicar la armadura. Último piso, ¿eh? Claro, puedo ponerme en maduro porque guardo la mitad para el siguiente combate. ¡Uh! Todas las ganancias en 8 ya lo tengo, ¿sabes? Duplico por 2. 9 después de en tal. ¿Me han quitado una carta? Por 2. Perfecto. Inicio el combate y atacar al enemigo al azar. Utiliza la armadura por cada 4 armadura que tienes. ¡Hostia! A ver. ¡Oh! ¡Duble daño! ¿Armudura por 2? ¡Guau! ¡Lo que pico, tío! Este personaje está roto. ¿Armudura por 2? Armadura. Marcado. Utiliza marca por cada 4, ¿vale? Atentos, ¿eh? 64 armadura. Vale. ¿Por 2? ¡No me la dan! ¿Vine vos? ¡Qué poca armadura! ¡Gran fractal! Armadura por 2. Armadura sin marca. También te da que por 3. Armadura por 2. ¡Viva! ¡Lo puedo absolutamente todo, eh! ¡Qué reventada, chaval! ¡Vaya combinación de armadura! Y por eso importa cómo usas tu HP y no tu tamaño. Sí. ¡Qué actuación tan maravillosa! No esperaba luchar tan ferozmente por la capacidad de correr. Pero, ¿hacia qué corre? A la derecha. ¿Sabes qué está a la derecha? ¿Qué? ¡Mi poca! Metas en visiones, nieto. Y este tipo no se tiene ante nada que se le presente. Perdón. ¿Qué he hecho? Cambio de escena sin querer. Usará todo lo que pueda, volteando las reglas y equilibrio al revés. Hasta que llegue a su destino. Pero ya no hay a dónde correr, abuelo. ¿Qué hacemos ahora? Solo podemos esperar por la versión completa del juego. Les agregaron gore en wishlist. O sea, yo pensé... Pensé que estaba ya completo el juego. A ver... El tipo está desbloqueado. El chico del registro. Ah, mira. Te marca con quién lo has completado. ¡Tutorial real! Este es el dominio de Dios Tutorial. Será mejor que no lo enojes. A ver... Este es mago. Ataques después de cada escape. Pensarías que es difícil usar un tronco como arma. Pero no para él. Qué guapo, gente. Igual me lo paso completo en el canal secundario que tendréis en la descripción. ¿Vale? El de only in series completas. Me ha molado un montón. Y la combinación de armaduras. Lo de guardar la mitad de armaduras para el siguiente combate. Es una locura. O sea, te empiezas a meter armadura como un demonio. Te duplicas el daño como he hecho yo. Me han dado dos logros, por cierto. ¿Qué han sido? A ver los logros que me han dado. Me han dado kill big fractal with night guy. Y luego... O sea, mata el fractal. O sea, el último boss con el caballero. Y mata lo en menos de 10 segundos. ¿Qué más hay, tío? Hay un montón de logros más, ¿eh? Pero bueno, chicos. Esto es rune gore, ¿vale? Espero, de verdad. Solo espero una cosa de los desarrolladores en este juego. Que añadan progresión. Quiero decir, que puedas que los enemigos suelten oro y metan tiendas, por ejemplo, para comprarte factos o cartas. Y que también ese oro lo utilices para mejorarles o suban de nivel. En las runes que suban de nivel sería increíble, ¿sabes? Que las runes sean más largas también estaría bien y que suban de nivel. En plan, al subir de nivel ganas 5 de vida. Ganas 1 de daño, ¿sabes? Eso estaría increíble. Molaría mucho y le daría mucha más profundidad al gameplay. Pero bueno, ha estado muy divertido. Espero que os haya gustado. Dejad un like si es así, coño, que no cuesta nada dar el puto botón. Suscríbete si no lo estás y nos vemos. Chao. Chao.